Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de las trufas, mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas Esta es Trufa, la mascota oficial del canal, que no le gusta mucho que la alcen Me la han pedido que la muestre en video, entonces aquí está Corre, se libre Y si, en los videos donde mostraba a Zeus me decían que si me lavo las manos, si me lavo las manos, pero se los voy a mostrar Probado que me lavo las manos después de consentir a las mascotas Si esta es su primera vez en alguno de mis videos, los invito a suscribirse en el botón rojo y hacerle click a la campana Para que no se pierdan ninguna de las recetas, me disculpo por el ruido, están cortando el pasto, nada que pueda hacer al respecto El día de hoy vamos a hacer un arroz chino, es muy sencillo de hacer, puede tener las proteínas que ustedes quieran Yo voy a usar pollo y cerdo, pero ustedes le pueden poner res o pueden hacerlo con proteína de otro tipo que no sea animal Entonces sin más, estos son los ingredientes que necesitamos Como siempre pueden parar el video aquí para ver bien la lista o está escrita abajo en la cajita de descripción Como les decía yo voy a usar pollo y cerdo, esto es una pechuga de pollo y esto es como media libra de cerdo Esto es lomo de cerdo, pero pueden usar otro corte también Arroz, una taza, salsa de soya, a mí me gusta usar bastante para que quede bien teñido el arroz Tal vez se nos vaya toda esta botellita, es decir 190 gramos Raíces chinas, que son estas, no sé si en otros países les digan distinto Media cebolla cabezona para hacer el arroz Y para decorar al final voy a usar la partecita verde de la cebolla larga Que vamos a cortar y espolvorear encima, esto es completamente opcional Y sin más, vamos a empezar Empezaremos por hacer el arroz, para lo que vamos a usar la cebolla cabezona Simplemente le voy a quitar aquí la colita y la capa exterior que siempre tiene dañaditos Vamos a cortarla en cubitos bien pequeños como les he enseñado varias veces en este canal Simplemente sacamos hendiduras así, a través de toda la cebollita Y una vez la tengamos así, simplemente pasamos el cuchillo Y nos quedan cubitos pequeños Hacemos eso con toda la cebollita y la volvemos al plato Lista cortada la cebolla, nos pondremos a hacer el arroz Vamos a tomar una ollita como esta que pondremos a calentar con un chorro de aceite Aproximadamente una cucharada El arroz lo vamos a hacer relativamente simple Porque como ahorita le vamos a adicionar soya, no queremos que quede muy salado A este arroz no le voy a agregar por esa razón nada de sal Una vez haya calentado el aceite, vamos a adicionar la cebolla Y también el arroz Esto es una taza, como les digo, entonces ahorita tendríamos que usar dos de agua Vamos a tostar esto unos segunditos, unos 30 segundos Y luego adicionamos el agua Cuando ya haya tostado un poquito el arroz, vamos a adicionar las dos tazas de agua Y vamos a dejar esto tapado hasta que hierva Una vez hierva lo destapamos, dejamos que se seque y lo ponemos en fuego bajito Mientras se prepara el arroz, vamos a alistar las proteínas Tanto el pollo como el cerdo las voy a cortar en cubitos Pueden quitarle como estos pedacitos de grasa que tiene Arreglarlo un poquitín para que no vaya a salir ningún pedazo desagradable en el arroz Para cortar esto en cubitos simplemente sacamos tajadas Y de estas tajadas, cubitos Que nos queden más o menos de este tamaño Y los vamos poniendo en un platico aparte Listo el pollo en cubos, haremos lo mismo con el cerdo Entonces lo mismo, vamos sacando tajaditas de esta manera Y de estas tajaditas sacamos cubitos Como de un bocadito Y lo vemos al platico Quedan listas las dos proteínas cortadas Mientras cortamos el cerdo y el pollo, esto ya debió hervir Vamos a dejar destapado para que seque un poco Una vez volvamos a ver el arroz en la superficie Lo ponemos en fuego muy muy bajito y lo dejamos tapado Hasta que esté completamente cocita Lo único que falta por cortar o preparar antes de ponernos a cocinar Es la cebollita, esto es opcional, es para decorar Voy a sacar tajaditas chiquitas de esta manera Y ahora si podemos pasar a la estufa y empezar a cocinar todo Una vez el arroz se vea así, que volvió a verse en la superficie Lo vamos a pasar a un fogón más chiquito Y lo vamos a dejar tapado Y que siga cocinando Voy a alistar un sartén grande o un wok Donde podamos mezclar todas las cosas Pueden cocinar al tiempo el pollo y el cerdo Aunque uno se demora en cocinar más que otro Entonces es mejor hacerlos por separado Entonces una vez este caliente agrego el pochito Vamos a dejarlo aquí hasta que esté bien cocido Por todas partes Agregando un poquitico de sal Tampoco queremos pasarnos por lo mismo Por la salsa soya que es salada y que vamos a agregar ahorita Un poquito de pimienta también Y cocina Y una vez esté así bien cocido el pollo No queremos que se seque mucho Lo vamos a sacar a un recipiente aparte Antes de cocinar el cerdo aquí Vamos a mirar cómo va el arroz Como ven ya secó mucho más Lo que vamos a hacer es peinarlo usando un tenedor hasta abajo Para que el arroz quede bien sequito Como darle una mini revolvidita Y lo volvemos a dejar tapado A esto le faltan unos dos minuticos nomás Ya casi está Y nos ponemos a hacer el cerdo Volvemos a nuestro sartén o nuestro wok Lo calentamos bien con otro chorrito de aceite pequeño Y ahora vamos a cocinar el cedro Adicionamos también un poquito de sal y pimienta aquí No mucho Y lo dejamos hasta que esté bien cocido Y una vez el cerdo esté así ya bien cocinado Vamos a apagarlo Vamos a retirar esto a un plato aparte Aquí ya quedó listo nuestro arrocito Como ven quedó una belleza Lo que vamos a hacer ahora es simplemente volver a calentar el wok Poner las proteínas Mezclar con las raíces chinas y el arroz Y queda listo Volvemos una vez más a nuestro wok O sartén grande Vamos a adicionar las dos proteínas Las mezclamos bien Vamos a adicionar arroz Ustedes calculan qué proporción de arroz quieren Vamos a adicionar las raíces chinas Que se demoran muy poco en cocinar Y ahora sí adicionaremos la soya Bastante Queremos que sepa la soya Que tenga la salecita de esa salsa Y que se vea oscurito el arroz Vamos a dejar cocinar esto un poquito Para que seque la soya Y una vez eso pase Está listo nuestro arroz chino Como ven aquí ya secó un poquito más el arroz A mí me gusta que quede mojadito Ustedes lo pueden dejar secar más Hagan lo que quieran Yo no soy su papá Entonces lo único que queda Es probar que el nivel de sal esté bien Ya lo probé Ya está perfecto Entonces solo queda servir Comer Y ser feliz Amigos y amigas Muchísimas gracias por ver este video No se imaginan cómo quedó este arroz chino Es una locura completa No puedo creer que sea tan fácil de hacer Es delicioso En 15 o 20 minutos lo tienen listo Una vez más mi nombre es Santiago Más conocido como el de las trufas Ustedes son los trufans Espero que les haya gustado el video Que intenten la receta Que compartan esto en otras redes Eso me ayuda un montón Y sin más nos vemos en el próximo episodio Bye 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 bye